Esta casa que yo hice Pasando tanto trabajo Y en el piso de Guayacán Y paredes de chachao Esta casa la hice yo Con amor y sacrificio En el barrio está despierta He invitado a mis amigos Hoy la vamos a tumbar 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 Esta noche me amanezco Esta noche me voy bailo Esta noche estoy contento Esta noche me emborrallo Hoy la vamos a tumbar 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 Vamos a quitarle el techo Vamos a aflojar la cama Vamos a tirar los platos Y giro por la ventana Esta casa es mía Tumbenla Estoy contento Tumbenla 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 Pero que tumbenla Tumbenla Ya se está moviendo Se está aflojando Ya se está hundiendo Ya se está cayendo Salten, bailen, beban, coman, canten, griten, beban, olas Salten, bailen, beban, coman, canten, griten, beban, olas Que hoy la vamos a tumbar Hoy la vamos a tumbar Que hoy la vamos a tumbar Hoy la vamos a tumbar De que la tumba La tumba Dios que la tumba Hoy Con el patrón Y a Alexis Lozano La vamos a tumbar Que hoy la vamos a tumbar Bailen ¡Suscríbete al canal!